Bienvenido a Chelenfocus, arte, cultura y estilo de edad en Chela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Hola amigos y amigas de Chelenfocus, yo soy Pablo Barrera y con la noticia del día y es que Codeca bloquea carreteras en paro plurinacional este 15 y 16 de noviembre de 2021. Es que el viernes 12 de noviembre el Comité de Desarrollo Campesino Codeca anunció que el lunes 15 y martes 16 de noviembre realizarían un paro plurinacional a partir de las 6 de la mañana. Y es que buscan solución a diversos problemas de Guatemala y exigen el apoyo del Estado. Una de las razones de los bloqueos es el alza a la energía eléctrica, precio de combustibles y alza los precios de la canasta básica, así como el cobro doble en el pasaje de transporte urbano y extraurbano, así como cancelar el estado de sitio en el Estorizabal, señalan los integrantes de Codeca. La liberación del paso en carreteras a nivel nacional por parte de esta organización se esperaría a las 18 horas de estos días. Y es que según la Dirección de Protección Vial Provial, desde primeras horas de estos días ha habido congestionamiento en rutas como Erteja, Chimartenango, Cuatro Caminos, Tónica Pan, así como el kilómetro 157, Patsig, Nahualá, Sololá, Encocales, Xuchitepeque y el puente Castillo Armas en Retroleo. En Quetzaltenango los bloqueos se harían en la Rotonda, al Monumento de Migrantes, Alcajai, Duraznales, Concepción, Chiquirichapa. Otras rutas donde no habría movilidad del tránsito vehicular es en San Arate, el Progreso Ruta del Atlántico, así como la Ruidosa y Zaval. Y también se reportan los bloqueos en lugares como Las Delicias del Jovo en Taxisco, Santa Rosa, la Cumbre de Santa Elena, la carretera CA13 de la Ruidosa a Petén, kilómetro 387, Machaquila, Petén y en Ciudad de Guatemala la Calza de Raúl Aguilar va a 1328 calle. Los integrantes del comité hicieron una serie de exigencias a las autoridades del país, que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica vele por todas las comunidades y exija a las empresas distribuidoras no cortar el servicio, que se deje sin efecto el estado de sitio en el estado de izabal y se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que se deje en libertad a todos los presos políticos, que cese la persecución a los defensores de los derechos humanos y a jueces honestos que han actuado en contra de la corrupción, que se deje sin efecto el mandato del gobierno de Alejandro Yamate y del Congreso de la República, que se deje sin efecto el estado de sitio, ya mencionaba esto de izabal, y pues la Cámara de Industria de Guatemala expresaría su postura en contra de estas protestas por medio de sus redes sociales. Y es que, ellos dirían, expresamos nuestra indignación ante los bloqueos ilegales anunciados por miembros de CODECA, dice parte de la publicación, y la Cámara de la Industria de Guatemala expresa rechazo por convocatoria de CODECA. Esta organización empresarial indica que hay falta de consideración por parte de los integrantes de CODECA al anunciar bloqueos, ya no más bloqueos, solo generan efectos negativos en la situación económica de nuestros ciudadanos más necesitados, reitera el comunicado. ¿Qué te parece todo esto? Si te gustó el video dale like y comparte, yo soy Pablo Barrera y nos vemos en la próxima.